Si! Igual te ganamos! Por que? Como fue el toque? Se pensó que tenia para el envidio y tenia para el truque Menos que el toque mas, puede gastar 4 Fíjate que tenia Topo que es lo que? Donde la suelo enojar a ti? Viviamos bien, me fué en pedo Y me fué en pedo y lo jugamos con nada No servimos nada y lo pedimos No servimos a las 9 de la mañana El viejo, pará te voy a decir una cosa El viejo fue y será siempre una mentira Siempre una mentira